El desayuno es eso que distingue al hombre del niño. ¿Cereal? ¿Donas? Eso es para niños. ¿Una banana? ¡Ay, qué tierno! Como changuito. Pero un hombre. Un hombre necesita un sándwich de desayuno de McDonald's con jugoso steak, huevo y queso en un bagel o biscuit. O quizás un McMuffin con suculento steak, huevo y queso. Eso es comenzar el día en McDonald's como un hombre de verdad. Y me encanta. Precio y participación pueden variar.